El Poder Judicial consume cada vez más recursos de la sociedad y sin un claro progreso en el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, el número de funcionarios del Poder Judicial por cada 100.000 habitantes de este país pasó de 160 funcionarios por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a nada menos que 251 en el 2018. Eso es un crecimiento estrepitosamente alto. Los presupuestos del Poder Judicial crecieron más de 12 veces en ese periodo. Ese consumo de recursos desafortunadamente no se ha visto reflejado ni causado una mejora conmesurada con la calidad de los servicios que le otorga el Poder Judicial a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.